Rafael Lerena Me dicen que las cubanas tienen fuego en la cintura Bailando la dilegana cuando repica una rumba Tanto la colombiana tiene la boca chiquita Me dicen que las sabanas tienen la cara bonita Yo soy yo de Buenos Aires, todos los pollos son buenos Que no hay nada comparable con un pollito chileno, no, no Pero cuando vengo una habanera, toda la sangre se me alborota Y si yo vengo una santiagera, entonces sí que boto la pelota No hay, no hay Como viñanera y la viñarencia al combate No hay, no hay, no hay Como viñanera y la viñarencia al combate No hay, no hay, no hay La cama al Guayana y la santiagera al combate No hay, no hay, no hay Y la habanera y la matanera al combate No hay, no hay, no hay Puerto riqueña, nicaragüense, san pandoreña, costarricense Debesolanas y colombianas con las peruanas que bailan más Las argentinas, las brasileñas, con la uruguaya y la panameña Minicanas y las cerdianas, con todas ellas quiero bailar Por eso le digo a mi compate No hay, no hay, no hay Como viñanera y la viñarencia al combate No hay, no hay, no hay La cama al Guayana y la santiagera al combate No hay, no hay, no hay Y la habanera y la matanera al combate No hay, no hay, no hay Pásale En el piano el maestro Manuel Matus Argen No hay, no hay, no hay Como viñanera y la viñarencia al combate No hay, no hay, no hay La cama al Guayana y la santiagera al combate No hay, no hay, no hay Y la habanera y la matanera al combate No hay, no hay, no hay La cama al Guayana y la santiagera al combate No hay, no hay Vaya, claro que sí, continúa